bueno mi gente aquí tienen que poner este para el horno ponen bake como ven ahí y le ponen en 350 para que se vaya poniendo a calentar un poco para cuando vayas a poner jamón de piña les voy a enseñar este procedimiento de jamón de piña va a ser azúcar morena brown sugar clavos el azúcar morena la lata de piña con slide toothpick y el jamón de piña ya yo lo empecé a cortar tienen que cortarlo mi gente así luego que lo vaya cortando en un slide bastante bueno luego le haces así también para que vaya entonces poner los clavos entre medio de cada crucecita es así aquí le vas a poner jamón de este brown sugar para que esté cuando ponga el jamón ya automáticamente en la parte de abajo agarre ese sabor y encima le vamos a poner más este brown sugar y todo eso pero voy así que fue el procedimiento le voy a dar el paso por paso como pueden ver estos son los clavos yo los puse aquí separado para que vean que tienen como una cabecita así como una florcita yo me gusta cogerlos así porque así es mejor porque de ahí suelta más el odor pero cuando lo vayas a poner aquí recuerden que estos clavitos se van a estar poniendo así en cada crucecita que se vea de el corte de jamón se pone en todo el jamón así como se van viendo se le pone en cada corte cada cruce y luego encima se le va a poner la piña voy paso por paso para que vean entonces ya después luego que yo le puse los clavos que son estos otra vez pues ya después se los puse le fui poniendo la piña así alrededor como usted tiene mucha piña porque la piña dicen también que ayuda a rebajar y encima le puse harina de azúcar negra no le puse el cherry manda cherry también aquí en cada esquinita si le manda una cherry no le puse cherry porque no me gusta la cherry pero si se puede poner cherry se le puede poner más azúcar negra encima como desee si no quieres mucha azúcar negra pues este no se le puede poner no si no quiere ponerlo no lo ponga pero yo si lo pongo porque me gusta porque después luego quede como este un juguito así y queda bueno para cuando vaya a partir el style de jamón tenga ese gustito ese juguito para retirarse encima y ahora yo voy a poner papel de aluminio lo voy a poner en el horno y a rato ya luego vengo y cuando lo vaya a partir le voy a sacar otro vídeo gracias